¡Suscríbete al canal! Vamos a pasear, bueno, hemos hecho un poco de cambio de planes, queríamos pasear por la ciudad de Andorra, de Andorra la Vieja, el lunes por la mañana antes de volver para casa, pues lo vamos a hacer al revés, mañana intentaremos volver a Naturlandia, aunque solo sea por la mañana, para ver si podemos hacer algo, un poquito, por lo menos, y hoy pues nos dedicamos a pasear lo que podamos, si es que nos respeta el tiempo que parece que de momento va a aguantar. Vamos a recorrer la columna vertebral de Andorra y veremos a ver si damos una vueltecita, seguramente acabaremos en el plan central para que Alma juegue un ratito y a ver, a ver lo que podemos hacer hoy. ¡Suscríbete al canal! Hemos enlazado con la venguda Carlemañ y al final de estas calles se encuentra la iglesia de San Pere Mártir, que el edificio la verdad es que es muy chulo, y el puente de Engordaño, el puente de piedra, pues es curioso. Andorra es famosa por sus tiendas y sus zonas de compras y tal, pero nos gusta ver la zona, nos gusta ver la ciudad, así que bueno, hemos venido un poquito a ver qué hay en Andorra. Y hasta aquí la tontuna del día, pues lo que decía, que a nosotros nos gusta recorrer un poquito la ciudad y ver qué hay, porque la verdad que Andorra es más que tiendas y precios sin IVA y esas cosas, así que bueno, por aquí hemos venido. Aquí arriba en esta zona también está el Museo Thyssen y bueno, los edificios así más típicos de la zona, que son bonitos de ver, son así más típicos de montaña con sus techitos de pizarra y tal. A ver, seamos realistas, tampoco es que Andorra sea la capital de la cultura europea para venir a ver cosas, pero oye. Pero es más que tiendas. Claro, es mucho más que tiendas y zonas de compra, así que merece la pena pasearla un poquito, un poquito, aunque solo sea un poquito. La pena es que es domingo, entonces está casi todo cerrado, no se puede visitar nada por dentro. Ya, las tiendas sí, las tiendas están todas abiertas. Tampoco teníamos programada esta visita. No pensábamos darle mucha vuelta a la ciudad, solo queríamos pasearla un poquito, pero bueno, las cosas se han dado así y hemos aprovechado para... Y mira qué solas hoy, mira qué solas ahora. Ah, sí, ahora hace un sol que rompe las piedras, vamos, que me estoy viendo que el tobotrón va ahí a lo loco, dándome. Si hay algo que merece la pena destacar de Andorra es que es una ciudad integrada en la naturaleza. No se puede negar que es una ciudad respetuosa con su ambiente. La montaña está integrada en la ciudad, los árboles, que parece una chorrada, pero a mí me llama un montón la atención. En la parte de abajo de los árboles, o sea, en el parterre donde está el árbol, hay césped, está súper limpia la ciudad. No sé, está muy cuidada, limpia. Y hay algo que hay que decirlo, que es que se nota donde hay dinero y Andorra es una ciudad moderna y preparada. Los bancos, que es algo que me ha dejado un poco a mí alucinadísima, en los bancos hay entradas USB. O sea, tú te sientas en un banco y puedes cargar el móvil, es estupendo. No sé, tú te sientas en un banco y puedes cargar el móvil. Después de patearnos un rato Andorra la Bella o Andorra la Vieja, como quieras llamarle. Hemos venido a lo que es el Parc Central. Venía diciendo Center Park. Center Park de Andorra. El Parc Central, sí. Y aquí atrás está... Bueno, está Alma intentando... Intentando ver los vlogios. Laura está muy cansada. Estoy cansada, sí. Yo no sé. Entre que no estoy cómoda con la ropa. Y... No, me agota ir tan tensa en el coche. Estoy cansada de ir todo el rato en tensión en el coche. Bueno, ya queda... ¿Qué hora es? No, 6 menos 20. Pues ya en un poquito iremos ya para el hotel. Iremos ya terminando el día. Andorra y Aquila hemos visto más o menos todo. Así que ahora vamos a esperar que juegue un rato Alma aquí en los diversos juegos de... Parc Central. Parc Central Park. Bueno, hasta aquí nuestro día en Andorra la Bella. Empezó con una cosa que no estaba prevista. Porque realmente el día era pasarlo en Naturlandia. Pero bueno, por lo menos pudimos aprovechar y volver a recorrer un poquito esta ciudad. Pues hasta aquí nuestro día en Andorra la Bella. Bueno, nos vemos en un próximo video.